Ahora, el minuto informativo. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El diputado independiente José Manuel Sepúlveda dijo que se necesita instrumentar el Banco de Datos e Información del Estado sobre casos de violencia contra las mujeres para detectar focos rojos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante la reunión que tuvo con Guillermo García, titular de la Comisión Reguladora de Energía, dejó claro que las investigaciones por un presunto conflicto de interés continúan, que serán las autoridades correspondientes las que resolverán el caso y el rechazo que se le haya solicitado su renuncia. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que su esposa Karime Macías sufre una persecución. Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar en México. El exmandatario Veracruz reveló que mensualmente gasta 180 mil pesos.